Acá, de Chosica, han atrapado unos delincuentes que estaban robando, 5 delincuentes, robando cable, ¿no? Estamos con el cuerpo de Serenazgo, la placa AUD 844. Gracias a los efectivos de Serenazgo se ha logrado destapar esa mafia, ¿no? En la cual estaban robando, mira, acá verán, tienen los cables quienes han robado desde la parte de abajo, ¿no? Ya está haciendo un trabajo. ¿De qué pasa robando? No se sabe, pero eso es prueba. Y eso es prueba donde están robando. A ver, señor, ¿usted me puede decir algo? ¿Cómo fue eso? Sí, lo que pasa es que veníamos a hacer nuestro cambio de relevo. Disculpe, ¿tú? Sí, sí. Entonces, el señor encargado de Serenazgo se comunica que los sujetos están robando ahorita el cable. Así es que tenemos que dar una vuelta con el carro y dejándole hacer nuestro relevo. Y hemos tratado de capturar y lo hemos capturado en fragante a esos señores que están asaltando el cable, ¿no? Muy bien, el señor Medina, ¿no? Sereno Medina. Sereno Medina. Sí. Gracias. Chocica siempre activos. Chocica me sigue al avanguardo de cualquier cosa que pueda suceder, ¿no? Acá la captura de esos delincuentes que están acá. Ustedes lo verán. Ahí lo que está abajo, ¿no? Que el señor también es... ¿Cómo estás? ¿No? Y... Bueno, acá se ve que la efectividad que ha tenido Serenazgo Chocica siempre, ¿no? El responsable es su trabajo. Entonces, ahora los proceden a llevarlos a todos. Abajo el nuevo que han tenido. ¿Tiene que ir? Ya va. ¿Qué ha sido más? ¿Qué ha sido más? ¿Qué ha sido más? ¿Qué ha sido más? Mira, acá está. El poso negro está haciendo el robo. ¿Qué ha sido más? ¿Qué ha sido más? No, no, no. ¿Dónde está abajo? ¿Qué ha sido más? ¿Qué ha sido más? ¿Qué ha sido más? ¿Qué ha sido más? No hay nada, no hay nada, compadre. ¿Qué ha sido más? Un servicio, pero ahora también documentos para dar, fe. Bien, acá estamos, el profesor Cajavirca, gerente de educación, que también está presente en esta actividad, bueno, mi persona, que es su gerente de deportes, hemos venido acá a apoyar al cuerpo de serenazgo, ¿no?, para que esta captura sea efectiva, en la cual se nota que hay mucha unión en los serenazgos para poder efectuar esta captura tan importante de estos señores que han estado robando los cables, ¿no?, de alta tensión de la parte baja. Ya llegó, ya llegó el policía, ¿no?, un oficial de policía que también está apoyando para esta detención de los señores que están aquí, ¿no? Entonces, a ver, muy bien, el otro camionete de serenazgo también está, pues, ¿no?, el llevando a los delincuentes. Bien, todo esto ocurrió en Santa María de Chosica, a una cuadra del grifo Pexa de Chosica.